Seguí la caminata por los parques de la ciudad corazón y he llegado a los cerros de Gurabo, el parque ecológico de la salud, también el play de Olla del Caimito, cosa que no entiendo pero Olla del Caimito no tiene su play, ahí seguimos. Y el play se ve normal, en este canal usted verá play en peores condiciones, este por lo menos está bien mantenido, que el parque tiene alguna situación porque lo están remodelando, me dicen que tienen un tiempito ya remodelando, lo que parece que solamente trabajan dos gatos, es lo que me dicen, yo no puedo decirle lo que me he escuchado. Pero le aseguro que es un parque que va al nivel de la Trinitaria, ese que está detrás del ayuntamiento, igualito, es lo mismo literalmente. Un amplia área de parqueo, varias entradas, le digo, este va a ser un parque ejemplar en los cerros de Gurabo, lo era. Esperemos que le devuelvan ese orgullo. ¿Para qué año te habrá terminado este? Aquí también se conviven dominicanos y vecinos, aquí están bien por lo visto, pero qué maravilla encontrar que ya lo estén remodelando, aunque sea al pasito, por lo que me dicen. Bueno, les tocará venir después que lo reconstruyan, ya que estamos en esa, en remodelación. Seguimos caminando. Por aquí mismo le podemos seguir dando seguimiento a las personas que viven cerca, que me escriban ahí si lo están remodelando o aún sigue detenido la remodelación. De una vez me dio para subir el dron. Y aquí yo tomé una de las mejores imágenes del Valle del Cibao. Bueno, en este caso es el Valle de la Ciudad Corazón. Que vemos en el fondo lo bastante que ha crecido, mire ese fondo allá. Además, ese avión que va pasando le da un toque. Ahora decido girar un poquito para ver cómo se encuentran los cerros de Gurabo, que tiene una hermosa historia. Está bien boscoso. Además, los cerros de Gurabo esconden una historia en la cual tenemos que ponernos a pensar y reflexionar lo que hoy somos padres. Puesto lo que ocurrió aquí, aún la familia está sufriendo la consecuencia. Y en esa misma historia usted siente como que hay un tipo de silencio. Y estamos hablando del caso Vanessa Ramírez, que cayó víctima de la delincuencia en una de estas calles. Y hoy en día se repite eso tan común como que es la normativa que tenemos que vivir los ciudadanos de a pie. Esa es una entrega que se la voy a preparar más adelante. De aquí partimos a otro parque que está literalmente a una esquina. El Legado León Jiménez. Parque Eduardo León Jiménez. El parque insignia de la ciudad corazón. Que mejor ha perdurado en el tiempo. Se ha mantenido porque tiene personas preocupadas por su entorno. Personas muy amables, interesadas en ese bienestar del pueblo. Eduardo León Jiménez fue un empresario fundador de La Aurora. Una fábrica de cigarro que luego da parte al grupo Consorcio León Jiménez. El parque Eduardo León Jiménez es uno de los parques más tranquilos. Este siempre lo he visitado desde que estudiaba en Villa Progreso. Sí, yo estudiaba en Villa Progreso. Venlo cerquita que están los parques uno del otro. Y en Pontesuela de Medio no han querido hacerle nada. Tocará en Pontesuela de Medio crear un croquis de un parque. Por lo menos con dos canchas que tenga. Y un parque donde vayan todas las gentes. Los motores, esto. Seguía diciendo por lo menos un croquis que tenga dos canchas y un parque pequeño. Donde se movilicen las personas de Pontesuela de Medio que son necesarias. Ya hay demasiados apartamentos y casas. Creo que el lugar que está creciendo más ahora que es la cartera de Don Pedro. Mira este. Tiene otra cancha. Además de la de basquetbol. Tiene la de bolivar. Y visto que juegan soccer. O tenis. Maravilla. Este es un parque ejemplar. Puedo repetir una y mil veces. Creo que esos tipos de reglas ya están ambiguos para esta época. Los motores sí. Yo estoy de acuerdo que no entran los motores. Pero los animales, bicicletas, patines. Eso ya es ambiguo. Porque usted quiere venir con la familia. Y es a pasar un buen rato. Y si su hijo puede desestresarse aquí patinando. Sería una maravillosa idea. No hay por qué prohibirse. Aunque sí para los patines y quizás bicicletas. Habría que hacer una remodelación. Pues lo que vemos. ¿Vieron lo tranquilo que es? Qué cosa. Qué interesante. Las personas van a entrar. Y caigan su fundita de la popó. Pues si el perro te hace popó. Puede caer su fundita. Eso no es nada. Creo que ya la gente de esta área se está adaptando. Hay otras áreas que por lo visto el gente río a veces no coge cabeza. De verdad que el parque es bien tranquilo. Las personas echan su pavita muy tranquilo. Y mientras yo caminaba me di cuenta de algo por aquí. Puedo decir que es uno de los parques que al día de hoy se ha preservado mejor. Todos los otros. Qué maravilla para los amantes del juego de mesa. Una pequeña tinita que es como para los perros. Lo que cual no concuerda con el estrés. Antes de que nos vayamos. Aclárenme algo. ¿Se puede venir de noche aquí? He visto poca luz. Puede que sí tenga luz. Pero entonces estas lámparas que eran la insignia de este parque. Hoy no creo que quede una. Este día se puede venir. Pero de noche. Creo que sería un poquito. Idioso. Venir de noche. A esta área. Wow. Ya que estamos cerca del parque de León Jiménez. Veamos esto aquí. Porque era el parque. Mire eso que situación. Ya usted sabe. Aquí vemos el efecto de la ventana rota. Si supieran que el terreno no tiene dueño. Mire. Hace rato que no estuviera aquí. Lo ven abandonadito. Y si es, repito. No. Se sabe que fuera del León Jiménez. Mire. Hace rato que hubiera en casa. Por millares. De ese parqueo en abandono. Nos vamos a otro parque. Que colinda ya con la olla del caimito también. Es conocido como el parque de los cajuiles. Y mire esto aquí. Y les soy sincero. Creo que aquí ni los mismos vecinos se atreven a sentarse cinco minutos en este lugar. Está tétrico. En abandono. Lo pintan. Pero hay que hacerle una pequeña inversión. Está sin luces. Bueno. Lo estoy mostrando aquí. Pero no veo un bombillo. No hay que hacer mucho escándalo. Para entender. Y ver en la situación que se encuentra. Este parquecito. En abandono. Ahí en vez de ser un beneficio. Sería un problema. Porque de noche se vuelve un nicho de ya usted sabrá barbaridades que pueden suceder aquí. Ya cuando se va la luz. Bueno. Es que vive ahí cerca. Que me deje saber. Porque esta es la condición que está a ver. Simplemente quizá invirtiéndole unos cien mil pesos. Ahí tendrán un parquecito nuevo. Y que le pueden dar seguimiento. Yo digo un precio. Pero generalmente se van más. Ahí usted ve la condición. Me retrato. Hay personas que lo visitan. Ahí ven entrando a una familia que fue a almorzar al lugar. Bueno. Cosas buenas que hay. Y esta es la parte donde nos toca despedirnos. Vamos a seguir andando de vez en cuando más parque de la ciudad corazón. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Si quieren suscribirse. Dale like. Y me apoya. Nos vemos. Esta es su opción decirme los parques que están en farta. Obal Walker.